Buenas, soy Dani, informático de Centro Juveniles. Hoy os voy a traer la aplicación Discord. Lo primero que vamos a hacer va a ser registrarnos en Discord. Una vez relleno este cuadro, vamos a tener nuestro usuario y contraseña creados. Ahora lo que vamos a hacer va a ser añadir un amigo. Le damos a añadir un amigo y pone nombre de usuario y etiqueta. Eso es, nuestro nombre de usuario y el hashtag que viene al final con un número. Cuando pinchamos en el segundo icono de abajo, serían los usuarios que tenemos ya registrados. Cuando le damos al tercero, nos dejaría ir a buscar servidores en un ordenador. Ya sean de Fortnite, LOL y demás, en el que podremos participar con demás usuarios. Aquí tendremos las opciones más importantes de esta aplicación. Que es como, por ejemplo, probar el micrófono, el volumen, saber si con un botón podemos silenciar el Discord. Muy útil para los momentos en los que estamos jugando, en grupos y con amigos. Esta aplicación lo que tiene es la actividad de juegos, que es un estado que sale en la aplicación como si fuese un WhatsApp y demás para poder elegirlo rápidamente. Ahora lo que os voy a enseñar es cómo crear y compartir un servidor. En la segunda opción de la barra lateral izquierda vamos a poder crear nuestro servidor. Entonces, vamos a poder elegir a qué usuarios le compartimos esa dirección. Lo que podemos hacer ahora es elegir ciertas opciones y tenemos que elegir quiénes son nuestros miembros, nuestros moderadores, que son aquellos que pueden interactuar por nosotros. Y lo bueno que tienen es que podemos crear nosotros el servidor o unirnos a un servidor de un compañero. Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.